bienvenidos de nuevo a fórmula 1 2019 estamos aquí en el garaje del equipo williams para continuar bueno garaje instalaciones motorhome del equipo williams para continuar nuestra carrera profesional desde el circuito del red bull ring desde el gran premio de austria vamos a ver nuestros mensajes del buzón de voz de buzón de voz no bueno el correo no hemos superado ninguna de las mejoras que teníamos pendientes pues muchísimas gracias dos semanas de desarrollo perdidas y hay predicción de seco de lluvia al final de la carrera pero me da igual porque nos habéis jodido muchísimo en el desarrollo del coche baja se está cogiendo a ferrari y a red bull para que vamos a ver si nos la vuelven a poner hacer ya no tenemos más puntos que es desastre de verdad en fin progreso del imas de nos hemos estancado ahí nos hemos estancado nos ha recuperado terreno tanto maclaren como racing point se nos alejan has mercedes ferrari y red bull un desastre pero ahora con las bonificaciones después de la renegociación del contrato espero avanzar un poquito más rápido así que nos vamos a los entrenamientos clasificatorios del gran premio de austria desde el spielberg desde el red bull ring gracias por acompañarnos de nuevo por hoy en la sesión de calificaciones por hoy en la sesión de calificaciones sit back relax y disfruta lo que esperamos que sea una gran competencia para la posición de polo Cuando se trata de la velocidad de lap tiempo de este circuito, ha sido traducionalmente sobre maximizar la velocidad de la velocidad. ¿Puedo simplemente retirar la velocidad de la velocidad? ¿Hangar en la esquina y maximizar la velocidad de la velocidad? El equipo habrá llegado con todas maneras de partes destinadas a capitalizar en la velocidad de la velocidad. El vehículo será mucho más difícil de conducir en la esquina, pero todos estarán en el mismo barco. Vamos a simular. Gracias por haber entrado ahí a falta de pocos segundos en la vuelta, vamos a poder clasificarnos porque estábamos fuera y ahora venimos mejorando mucho. Vale, salgo ahí un poco, pero bueno, es que es lo que hay. Me ha dado aire sucio, ¿no? El red Ferrari ese que entraba a boxes. Estamos en Q2 por los pelos. Por los pelos no hemos quedado fuera. Novenos, 1-4-5, 1-4-7 para Cúbica también pasa. Mucha diferencia entre Bottas y Magnussen, bueno. Se han quedado fuera Renault, Trorroso, Haas y un Alfa Romeo. Haas, madre mía. Está mejor que nosotros en coche. Mejoramos una décima, no mejoramos nuestros tiempos. Estamos en tercera posición, quedan dos minutos para el final. No puedo ir a boxes y montar otro neumático, aparte que ya no tengo más juegos nuevos. Entonces, voy a bajar el mapa de ERS. Vamos a recargar batería en esta vuelta y vamos a tirar la última, con lo que tengamos. Sí, bajamos un montón, nos mantenemos en Q3. Segunda posición, lo que son cuatro décimas en este circuito. Esto es impresionante para el equipo meterse en Q3 nuevamente, pero negativo para mañana porque estos neumáticos tienen dos vueltas. Hemos tirado, hemos hecho la de recarga y hemos vuelto a tirar. Entonces, tres vueltas de neumático para empezar la carrera es muy malo. Pero bueno, al menos pasamos a la Q3, ¿no? Lo he dicho, muy negativo esto para los neumáticos, pero nos metemos. Cuatro décimas le hemos metido a Robert Kubica, que se queda fuera. Y Carlos Sainz ahí, décimo segundo también. Al menos partirá con neumático nuevo. Vamos, Racing Point ahí ya, muy mal, eh. Gasly10 se ha metido por los pelos y a cuatro milésimas su compañero Sergio Pérez, que no se mete. Madre mía, Racing Point, hijo. 1-4-1, no creo que sea un gran tiempo. Estamos cuartos a una décima de Lewis Hamilton. Pero no obstante, no creo que vayamos a quedar bien. Ahora van a partir ellos con neumáticos nuevos en esta última vuelta que tienen. ¡Octavo! Mmm... Peor tiempo que la... Que la Q2, si hubiésemos hecho un 4-0 estaríamos cuarto-quinto ahí con los alemanes. Bueno, pues nada. Esto ha sido todo desde el sábado, así que partimos desde la octava posición para mañana, pero neumáticos muy usados. A ver qué pasa. No. 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 Respecto a lo previsto Bueno, dice que lo mejor es parar en la 9 Pero vamos a parar en la 7 Porque no todo es números del ordenador Esto también depende del tráfico en pista Así que, bueno Vamos a carrera A ver si me funciona la nueva salida Que he mirado por internet Poner así, acelerar muy poco las revoluciones Y luego Bueno, perdimos una posición con el Ferrari y el Leclerc Que ya se supone que va a salir mejor ¡Ah, Dios! Ese Force India Racing Point Claro ¿Qué ha hecho Pérez? Vaya daivón brutal ha hecho Hemos perdido dos posiciones al final con esa tontería Charles Leclerc que partía con neumáticos nuevos Ahí veis como brillan Porque no ha debido meterse en Q3 o algo No sé No sé El caso es que brillan mucho los neumáticos Y los míos no brillan Hola, ahí empieza con neumáticos nuevos Que no sería muy de extrañar Tal y como viene siendo habitual en Code Masters Y su programación Bueno Pues décima posición ¡Buah! Tocoye Muro ahí Tocoye Grava, perdón Y empiezan a irse Los de delante Está intentando adelantar Mira cómo va el helicóptero de rápido Pero está intentando adelantar Pérez ahí A uno de los Haas A Badler Le han pasado tanto Leclerc como Como Pérez A ver si nos acercamos Y nos aprovechamos de esa batalla Este circuito donde es difícil Recuperar Erse Estoy viendo que Tienta mucho ir en cuarto En cuarto mapa Porque joder Es todo recta Moder, macho Siempre hay problemas ¿Por qué? Pérez intenta adelantar a Leclerc Pero esto qué es No lo consigue Se pega aquí De Bombarder Dios Batalla brutal ahí Gracias a abrirnos tanto Hemos salido mejor Pero Badler también tiene DRS No obstante Frenamos más tarde Novena posición También le ha pasado a Grosjean Su compañero Bandera amarilla Algo ha pasado Con uno de los Haas Creo que ha sido Grosjean Está fuera de carrera Y Hulk Que me ha pasado a Badler ¿Qué es el Safety Car? ¿Lo recordáis? Yo no me acuerdo ya De lo que es un Safety Car Parece que ese coche Se había destruido ahí Había quedado destruyendo La pista Ese Haas Pero bueno No hay nada Nunca hay nada Ha pasado Leclerc Capérez Parece que son las únicas posiciones Que podemos aspirar Bueno Hay un McLaren ahí delante Que es el de Weber Haciendo bastante tapón Pero claro Estamos muy lejos No sé si haciendo el undercut Podremos alcanzar ese grupo Los dos Williams Perdón Los dos Red Bull Muy escapados Tanto Verstappen Como Hamilton Pueden hacer doblete en casa Ubica se ha situado detrás De nosotros Ha adelantado tanto A Hulkenberg Como a Badler Y ese grupito Que decía yo Sí que es verdad Que nos estamos acercando A Weber Los dos Mercedes Y a Vettel Depp ¿Qué ha pasado ahí? ¡Ah! El volardo Bosbox en esta vuelta Bueno Bosbox Es parada Entrada perfecta Al menos Bloqueando neumáticos Al full Eso nos va a hacer Ganar bastante tiempo Respecto a ellos Cuando hagan su parada Vamos a ver Que la parada sea buena Vale Dos con uno Pero que es todo esto Que está pasando ahí Esto nos va a molestar muchísimo No han parado Estos hombres Hay muchos coches Aquí molestando Uno de los Mercedes Ha salido claramente Por delante Así que ahí ya no hay Nada que arrascar Por detrás de Pérez Por detrás de Pérez ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Espera ¡Espérale, Klerksy! Delante de Charles Y a ver ahora Pérez Porque tenemos DRS En la bajada Se tira a proteger el interior Eso no le va a venir bien Para ahora Con DRS Deberíamos pasar fácil aquí Y estamos cerca de Magnus En dos Mercedes ¿Tendremos más ritmo? No creo P7 Nos adelantó Sergio Pérez Un adelantamiento bastante agresivo ¿Por qué no decirlo? Y ahora viene Leclerc En fin, tío Estamos ahí En progresión Para llegar a Magnussen Y me toca por detrás De verdad De verdad De verdad La idea De verdad Así se adelanta Sergio Así se adelanta Te hago el foro adentro Porque voy más rápido Y te paso después Joder Y no me chocas Vaya bache Estoy completamente Out De neumáticos Entonces Me voy a pasar Charles Yo creo Ahí paso Charles Pues sí que puedo Con el DRS Es muy potente En este circuito Pero Charles Última vuelta Del gran premio de Austria Hacemos nuestra vuelta Rápida personal En esta anterior Si hubiésemos Perdió menos tiempo Con las batallas Ahí con Charles Y con Sergio Pérez Igual hubiésemos cogido A Magnussen Aunque no podemos Tirar la toalla En esta última vuelta Estamos ahí Vale Muchas gracias Por lo de la lluvia Es la última vuelta de carrera Me da igual Lo que pasa en 10 minutos Igual Estamos en la rueda de prensa Sí Llueve Y tenemos que coger paraguas Para contestar a Claire Pero bueno Va a hacer podio Weber Tío Lucas Weber Ha defendido la tercera posición Contra el Ferrari Vettel Y contra el Mercedes de Bottas Espectacular McLaren No vamos a poder hacer aquí nada Contra Magnussen Una vuelta más O un duelo menos Que hubiésemos tenido Con el Ferrari Y con el Racing Point Y lo que hubiésemos conseguido No está mal No obstante La séptima posición Entramos dentro del objetivo El equipo Muy bien Si no puedes mantener el ritmo Y el ganador Y el ganador Hoy nos mostró Que pueden hacer El ganador El ganador El ganador No el resultado El ganador El ganador Quero Lo que hace Interesante Lo que hace Antony Davidsson ¿Quién As tu Driver De la Día? Yo Probable Por Pierre Gasly El equipo De la Trabajo De la Estrategia De 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 Es el trabajo del driver de capitalizar en esas oportunidades, y lo hizo con mucha habilidad. Es hora de ver cómo se forman en la campeonato de construcción. Nuestros líderes de campeonato de campeonato retienen su posición, pero su lead está deslizando. También había una gran visión de la equipo de McLaren hoy, como ellos hacen su camino hacia los sentidos. Ha sido un año absolutamente wild de la acción de Fórmula 1. No puedo esperar a ver qué va a pasar. Muy mal Charles hoy. La verdad es que ha tenido problemas el piloto Monegasco. Incluso Vettel recorta distancias, pero bueno, tiene de momento esa ventaja de 35 puntos. Charles en el constructores nos adelanta McLaren después de que los dos hayan entrado en puntos. Ah no, Nico Hülkenberg no. Pero da igual, podio de Lucas Weber, que acumula ya varios. Y Robert Kubica, que al final estaba detrás de nosotros ahí en décima, no ha conseguido mantener la posición de puntos. Le han pasado Butler, Gassly, Hülkenberg... En fin, hay que mejorar, Robert. ¡Pero Robert! ¡Qué pena no haber cogido a Kevin Magnus! Aunque igual nos la liaba como en España, no sé. ¡Dolo ha ganado con Carlitos! ¡Pero Carlitos! ¿Qué ha pasado? ¡Adiós al piloto español! Vamos a elegir un nuevo rival, ¿no? Vamos a elegir el desarrollo para el próximo Gran Premio. Vamos a repetir esta mejora que no nos había fallado. También esta, que nos recomiendan aquí. Y no tenemos más puntos, en serio. ¡Joder, hermano! Nunca tenemos puntos para nada. 1.600 esa mejora. Esta, 653. Tampoco nos llega. Así que, nada. Habrá que esperar al próximo Gran Premio, a ver qué mejoras llegan. Tenemos tres en curso. Y todas van a llegar en Gran Bretaña. Así que estoy deseoso de ver cómo afectan estas evoluciones. Aunque, como veis, no alcanzaríamos a Mercedes, tío. Así que, nada. Next GP. Ya estamos en Silverstone. Ya estamos en Gran Bretaña. Vamos a ver las evoluciones. Si han llegado o no. No superada la carga aerodinámica trasera. Planos finales de la no trasero. Me cago en vuestra puta existencia, compañeros. Es que me estáis jodiendo vivo. Nos va a pasar McLaren, tío. Bueno, McLaren que, de hecho, ya hace podios. Y ahora, bueno, nada. Fijaos en eso, en el chart. Haas es el mejor equipo de la Fórmula 1. Bueno, desde luego, Devon Balder y Rojan no lo están demostrando. Pero, cuidado con el equipo americano. Hoy, en el circuito de Silverstone. Porque se han colocado como mejor equipo de la Fórmula 1. Globalmente, su coche es el mejor, ¿no? Empezaron la temporada ahí, abajo. Y mirad cómo esa mancha marrón, amarilla ha ido hacia arriba. Y se han colocado líderes por delante de Red Bull y de Ferrari. Joder, impresionante, ¿no? Nosotros nos mantenemos como podemos en esa zona media alta. Así que a ver qué pasa. Y bueno, pues nada. El circuito de Silverstone se corre mejor. Siempre en casa se corre mejor. Así que intentaremos hacer lo mejor posible. Ya vimos, Red Bull, doblete en casa. ¿Por qué no? Williams puede hacer doblete en casa también. No, en realidad no. Aunque hay muchos equipos ingleses, ¿no? Tanto, bueno, aparte de que tengan la sede o no aquí. Ingleses puramente son Williams, McLaren, Racing Point. Y luego tienen la sede, Renault, Red Bull, Mercedes. En fin, muchos equipos tienen en su casa aquí. Así que nada. Pero nosotros somos puramente ingleses. Suena el himno del inglés, el himno de Gran Bretaña. El de la reina. Y nos vamos a la clasificación. Y nos vamos a la clasificación. ¿Es todo sobre encontrar el lugar dulce en el manejo de la balance? Los autores van a necesar una cariño muy balanceada para ser rápida aquí. Necesitán salir de las partes de la media y la velocidad de la velocidad. Lo que les va a empujar a correr más fuerza. Pero en realidad, esto desliza la cariño en las calles. Es un acto de balance. Bueno, aquí estamos en Silverstone. La pelea por el mundial se va a intensificar a partir de este momento entre Ferrari y Red Bull, yo creo. Y ahora vamos a ver qué pasa con Haas. Deboon Butler tiene hoy coche para hacer pole position por primera vez en su carrera deportiva. O sea, nosotros tenemos que centrarnos en nuestros objetivos que es llegar a Q3 como mucho. Así que vamos a pista. Vaya, mirad el desgaste del motor. Me he olvidado de cambiar las piezas del motor, porque en entrenamientos normalmente monto un motor de los viejos para no gastarlo tanto. Pero es que se me ha olvidado poner el bueno. Entonces, pues habrá que cambiarlo después de la quali, pero vamos a estar condicionados ahora en clasificación. Octava posición, será suficiente para pasar. Quedan tres minutos. Volvemos a boxes, no tenemos más opción. Sí, suficiente, novena posición. Y parece que Kubik ha pasado por los pelos, ¿eh? Ha pasado por los pelos. Se quedan fuera los Alfa Romeo, Renault y Toro Rosso. Bueno. 27-1, no sé si es suficiente para pasar, pero no tengo tiempo para volver a boxe sin poner un neumático nuevo. Tampoco tendría tiempo, sí tendría tiempo a recargar baterías y hacer otra más, pero no quiero hacer como en Austria, que empezamos con neumático usado. Así que me retiro de la sesión. Pase lo que pase, ya no podemos hacer nada por mejorar este tiempo. Pues no nos hemos clasificado, ni siquiera hemos cumplido el objetivo del equipo de la décimo segunda posición en clasificación. Romain Grosjean se queda afuera con el Haas, el mejor coche de la parrilla y Devon Balder pasa a dos décimas, a una décima y media, ¿eh? Cuidado, no sabemos lo que va a pasar en Q3 hasta que no estemos ahí ya en pista para la clasificación, para la carrera. Hemos hecho el mismo tiempo casi que en la Q1 y Robert Kubik igual, así que 13-15 los Williams. Puff, fatal. Montamos las piezas nuevas para la carrera, ya que se nos olvidó ponerlo. Y el MGU, no, el motor de combustión estrenar nuevo. Está tocadísimo este con 78% de desgaste. Caja de cambios no ha cumplido el ciclo, así que vamos al gran premio ya. Para el Grand Prix, vamos a empezar con Racing Pointe. ¿Qué piensas de suena de suena de suena de suena de suena? Bueno, la atmósfera de suena de suena de suena de suena de suena de suena de suena. El resto de la carrera, tenemos Vettel, Verstappen, Charles Leclerc, Hamilton, Gasly, Weber, Butler y Roman Grosjean. No, vaya fracaso, Gasly, Martinez, Daniel Ricciardo, Ann Kubica, Raikkonen, Giovannazzi, Carlos Sainz y Daniel Kvyat. Albon y Sergio Pérez completan nuestra carrera. Y con las luces de la carrera, solo un momento de atrás, es hora de ir a la carrera. Ok, esto es la carrera de la compañía de la compañía de la compañía. Todos nos relyingamos en ti para impresionar hoy. ¿Qué tipo de estrategia es esta? Ocho vueltas de neumático blando para luego parar y poner en medio... Solo cinco vueltas. Seguro que esta es la mejor estrategia... Bueno, iba a decir... Raising Point, seguro que esta es la mejor estrategia, William. ¿Y si la invertimos? ¿No me dejan invertirla? Si me aseguráis que los neumáticos van a durar tanto, podemos hacer la primera parada, salir con el neumático medio, hacer cinco vueltas, y luego las ocho restantes con el blando. Lo mismo que me estáis diciendo, pero al revés, ¿no? Vamos a probar así. Salir con neumático medio y quitárnoslo de delante en el primer stint. Allá vamos. Seguimos probando salidas, algún día saldremos bien, pero es muy difícil. Solo hemos perdido tres posiciones, un éxito, ¿no? ¡Vaya puta mierda! ¿De dónde viene ese sonido todo el rato? ¿De la caja de cambios? Porque el resto de componentes son nuevos. Pues será. En fin, P13, solo hemos perdido con Kubica, hay que recuperar esa posición. Claro, el grip con el neumático medio no es el mismo que con el blando para la salida, pero bueno, no justifica eso, que siempre perdamos puestos. Anda, amarilla, todos se están ralentizando ahí, no sé por qué. Uno de los Ferrari tiene problemas. Vettel se va afuera. Vettel out. Muy malo esto para Ferrari. En el campeonato de constructores, desde luego. Si os habéis fijado alguna vez en el chart de la evolución de los coches, aunque ahora Haas este primero, Red Bull segundo, Ferrari tercero, Mercedes cuarto y los otros quintos, está todo muy igualado, en realidad. No hay muchas diferencias. Por eso ahora todos estáis viendo que este tren llega hasta el Ferrari de Leclerc. Y es que no hay muchas diferencias en el grupo de cabeza. Los cinco primeros equipos, incluso seis contando a Racing Point, estamos muy igualados. Luego sí que hay grandes diferencias después con Renault, a partir de McLaren para atrás, Renault está un poco más atrás, Toro Rosso está ultimísimo, Malfa Romeo por ahí en medio también. Pero en los primeros equipos estamos súper igualados. Qué bonito fue el año pasado este gran premio con nuestra primera victoria, pero no creo que se repita hoy, ¿no? Hombre, podría salir otro Virtual Safety Car como el año pasado, que fue lo que al final nos dio esa ventaja. Nada, no creo que salga. Así que tendremos que ganarlos luego en pista. Cuando pongamos el limático blando, todos los demás dividirán el medio, ahí será el momento de tirar a muerte. Hay muchos coches a los que hacer undercut ahí. Desde el Ferrari de Leclerc, Mercedes, Red Bull, Racing Point, McLaren. Vamos a ir, que sea rápida la parada. Dos con uno va a ser, gracias a la renegociación de contrato que nos jodieron vivos. Tuvimos que ceder ahí parte de las paradas porque, bueno, no era una ventaja muy grande. Tres décimas en una parada y luego no podíamos pedir en otras cosas más. Nomático blando y a volar. Y a volar. Vuelta rápida, 28-8. Y podemos salir por delante del McLaren y del Haas, que estaban ahí antes delante de nosotros. Por delante de Lucas Webber, podio en el último Gran Premio. Hay que seguir tirando, no obstante, para hacer undercut a los demás. No se acaba aquí esto. El Ferrari... Ah, no, salimos delante. Hubiese sido vital eso, pero vamos a intentar pillarle el de res aquí y adelantar. Sale con el matico de frío de boxes y lo tenemos hecho. Pasamos al Eclert. Teórica posición, yo creo, real. Es la tercera, ¿no? Estamos en podio. Me ha tocado ahí porque ha sacado la mano. Por delante también de Sarre Bull. Pues estamos terceros. Y la pelea por la victoria. Delante, Hamill, Verstappen y Magnussen. Supongo que salían pole. No le quiero dejar pasar. Creo que tengo opciones de ir a por ellos si empiezan a pelearse. Pero no puede adelantarme Charles. Difícil defenderse el Ferrari. Ahí ataca Verstappen o Bottas. No sé exactamente quién va adelante ahora. Bueno, está perdiendo mucho tiempo. Quedan dos vueltas para el final. Nos acercamos. Ahí ya no pude hacer nada. Contra Leclerc. ¿Qué pasa? Intentaré devolvérsela en el hangar. No obstante, la recta. Como a Hamilton el año pasado. El team viene también de RS. De verdad, si está lejísimos. Está lejísimos. Pues todo se va a decir aquí. La victoria, el podio. La última vuelta de este gran premio de Silverstone de Gran Bretaña. ¿Qué voy a poder hacer si Leclerc va a tener de RS? Es que no va a ser imposible hacer nada para nosotros. Imposible. Sí que lo va a intentar Bottas contra Verstappen por la victoria. Y se acabó el gran premio de aquí. Ya no sé que me tire a la muerte. ¿Qué puedo hacer? ¡Ah! Había que intentarlo. Había que intentar ir a por el podio. No pude. Era imposible. Qué pena. Y ganó Bottas al final. Ganó Bottas. Le quitó la victoria a Verstappen. Y eso es lo que beneficia a Leclerc en el campeonato. ¡Qué gran premio! Cuéntame Ant, ¿cómo lograron lograr este ganador? Bueno, seguramente se quedaron como un conductor con mucha confianza en el camino. Creo que su capacidad de mantener su caliente, incluso durante algunas partes más hecnicas de la carrera, significaba que se pudieran capitalizar en los errores de otros vehículos, dieron la oportunidad de hacer su camino en el primer lugar con la facilidad. Y después de esta ronda de la campeonación mundial, aquí es lo que se ve en la carrera de la carrera de la carrera. Bueno, Pat fue ciertamente un fin de semana increíble de la carrera. Que pena, no pudimos hacer el podio en casa, pero siempre se corre mejor en casa, como hemos visto. Cuarta posición no está nada mal para nosotros. Y nos quitó la vuelta rápida al final de Leclerc, supongo que sería en la penúltima o en la última, no sé. Kubica ha acabado 10 segundos de nosotros, que dices, joder, ha quedado 15 segundos. Pero es que solo hay 10 segundos entre el cuarto y el 12. Es que la F1 está más igualada que nunca. Pues sí, la verdad es que ha sido un finishing espectacular, una carrera increíble. Haas no se ha ido a aprovechar la ventaja del coche, no la hemos visto arriba. Vamos con mejoras de chasis. Nos quedan 600 puntos. Podemos repetir la mejora que está aquí fallada, tío. ¿Por qué no me la ponen como recomendada? Recomendada de motor. No podemos hacer nada más. Así que con esas dos mejoras en curso nos vamos al Gran Premio de Alemania. Pero sí, ya será en la próxima porque esto ha sido todo desde el Gran Premio de Gran Bretaña, desde F1 2019. Así que para más, esperad al próximo vídeo y al próximo capítulo porque vamos a continuar nuestra progresión meteórica hacia las victorias con el desarrollo del Williams. No estamos evolucionando todo lo rápido que yo quisiese. Pero bueno, a ver qué se puede hacer. Y si este coche no puede llegar a ser competitivo del todo, habrá que ir pensando en cambio de equipo. Que la Silly Season comienza ya. Un saludo a todos y nos vemos. Chao, chao.